Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente fin de semana. El partido que se autoproclama como el que mejor representa a los trabajadores hizo un acto festejando una derrota un miércoles laborable a las 3 de la tarde. Pregunto, pregunto compañeros, ¿is legal? Imaginamos que si alguno se cae, la obra social de la UOCRA se hace cargo. Pero bueno, a pesar de que Alberto Fernández es consciente de la derrota obtuida, según el presidente, lo que se estaba celebrando en la Plaza de Mayo era la increíble recuperación de Argentina. Cuando vemos cómo está la economía argentina, que está creciendo a un ritmo superior al 9%, una de las economías que más crece en todo el mundo, una economía que con el crecimiento de este año seguramente va a recuperar lo que se ha perdido en la pandemia. Deje de vender humo, deje de vender humo. Cuando vemos cómo las pequeñas y medianas empresas se rejuvenecen, compran maquinaria, emplean gente, y la industria nacional no para de crecer. Y eso lo vemos en el trabajo, compañeros y compañeras. No te quiero escuchar más. Hemos logrado generar más de 300.000 puestos de trabajo en el sector privado. 600.000 trabajadores que estaban suspendidos. Hoy están trabajando, compañeros. Y no vamos a parar. No sabemos de dónde saca los datos Alberto, pero deben ser verdad, si no nos entiende cómo volvió el asadito. Vamos, papá. Boniolita en la cena de hierba, papá. La boniolita peronista, papá. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón! Lo que sí es una certeza es que la nueva estrategia del gobierno es la de polarizar con Milley. Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios. No hay problemas. Por Dios, qué tipo boludo. Un boludo. Si Milley, si Milley no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tienen, que reniegan de la diversidad. Alberto, ¿estás nervioso? La verdad es que el presidente está convocando al diálogo, está convocando a las diferentes fuerzas políticas. Ayer en su discurso marcó, cuando hablamos de posturas antidemocráticas o autoritarias, nos estamos refiriendo específicamente a quienes siguen al señor Milley, que han demostrado tener una cantidad de prácticas muy ligadas, en algunos casos, con los peores momentos de la historia de la humanidad. Entonces, ahí tenemos un límite sin duda, y eso lo ha marcado ayer el presidente en su discurso. Vayan, vayan a llorar a la llorería. Algunas cosas nunca cambian. El peronismo siempre ha recurrido a crear enemigos para construir poder. Y más que ahora, parece que Alberto va por la reelección. La derrota numérica, ¿lo dejas fuera a Alberto de la pelea por la reelección? Ni loco. Ni loco. ¿Vos creés que Alberto está en condiciones y va a pelear por la reelección? Totalmente. Y hablando de cosas que nunca cambian, la plaza de mayo quedó limpita como cada vez que hacen un acto. Mirá, alguien comió mandarina. También han comido mandarina. Acá alguien se estuvo cuidando. Está muy bien porque hacía calor. Bueno, ha quedado absolutamente de todo acá en el piso. Ahí pueden ver también otros residuos de botellas. Mugriendo. Hay gente que le importa el planeta. Dice que este es un partido político, ¿no es cierto? El PJ. Es un partido que está con el cuidar el planeta, ¿no es cierto? Pero bueno, en qué otras cosas el gobierno les empeoró la vida a los argentinos esta semana. Los importadores que quieran comprar dólares van a estar obligados a informar si emplean personas trans o no binarias. Vuelve 678 y se va a llamar 679. Las operaciones con criptomonedas van a pagar impuesto al cheque. La página de AFIP se cae si entran más de 100 personas simultáneamente pero pretenden controlar a los que operan monedas digitales. Iban a financiar una serie sobre la vida de elegante. ¿Y qué onda la semana de los liberales y la oposición? Denunciaron a Spert por decirlo del queso brujer y los delincuentes para que no asuma como diputado. Luego se agarró con unos peronistas mientras controlaban el conteo de votos en La Plata. ¡Gracias! 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 Pero lo más picante de la semana es su disputa con Javier Milei. Parece que ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer, los egos están un poco altos y por ahora no irían como un bloque unido al Congreso. ¿Cómo van a ser en el Congreso? ¿Coordinan un bloque...? Es lo más probable con Javier. ¿Juntos? Sí. Claro, ¿y discutirán quién preside ese bloque? Tres a dos. ¡Paren la mano! A ver si lo vas a presidir vos. Naturalmente. Bueno, ya lo conversaste con Milei. No, pero es lo natural. ¿Vos entras al Congreso? ¿Entras al Congreso? ¿Van a ser un bloque conjunto? No necesariamente. O sea, hay que... Eso ni siquiera lo hemos hablado. Algo raro debe haber. Me parece que todavía hasta el 10 de diciembre hay muchas cosas por ver. Porque deberían unir fuerzas, digamos, siendo los dos. Pero depende, porque en algunas cosas podemos estar de acuerdo y en otras no. Mientras ellos no se unen, la reta se caga de risa y te sube los impuestos para financiar cosas como el mindfulness y atención gratuita de mascotas. Qué lejos que quedó el compromiso que firmó Juntos por el cambio de no subir ni crear nuevos impuestos. Se nota que ya pasaron las elecciones. Menos para Martín Tetás, que sigue haciendo chistes que ni sus amigos de la nación entienden. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien. En primer lugar, muy buenas tardes. En segundo lugar, los K. ¿Eh? ¿En segundo lugar qué? Los K. Los filmeristas. ¿Los K qué? Claro, quedaron segundos. ¡Ah, en segundo lugar! Claro, ¿entendés? Los que tampoco queremos cortar con las elecciones somos nosotros que les queríamos compartir este material que nos quedó pendiente. Según el presidente, los libertarios son un peligro para la democracia, pero el libertario más picante es este que fue al búnker de Milley disfrazado de león. Por suerte, donde sí se respeta la democracia y la diversidad es en Formosa. Bueno, acá estamos entrando a Formosa. Hablame del culto al personalismo. Elecciones legislativas. Cada dos metros, una pancarta con la foto del eterno. Sumatoria del poder público Gildo Infra. Les muchachas peronistas todes unides triunfaremos. Porque nosotros somos la potencia revolucionaria del peronismo. Nosotros somos el montón de la historia. Bienvenides al partido peronista feminista. Recuerden la historia. Sí, hagamos historia una vez más. Y el domingo, ¡el domingo ganemos las elecciones! ¡Mujerita! ¡Mujerita Cristina! ¡Y vivas conmigo! ¡Mujerita! Las muchachas peronistas, todas unidas triunfaremos. Y como era de esperarse, el Frente de Todos ganó las elecciones en las cárceles y Expert quedó último. Pero bueno, ¿qué otras cosas pasaron esta semana? Se enojaron en Twitter con Mateo Salvato por sus analogías de Argentina de dudosa procedencia. Argentina es un jugador de truco que está jugando con el ancho, los dos anchos, y un 7, y se va al mazo. Lo que pasa, Mateo, es que nuestras cartas de truco están un poco falladas. El 7 del gobierno es el canciller Santiago Cafiero, que no sabe cuándo fue la vuelta de obligado. De 1965, que aprobó la resolución 2065 y que exhorta a las partes a la negociación. Desde esa época, desde esa fecha, la Argentina viene... El campeonato de los más boludos lo ganamos de punta a punta, ¿eh? De punta a punta, papito. Bueno, desde esa época, desde esa fecha, la Argentina viene trabajando. Viene trabajando... me pasan machetes acá. Me notó un amigo. 1945. ¿1845? 1845, Batalla de Obligado, disculpen. Acá el profesor Fernández me hace la acotación. ¿Consultante? Bien. Y Tolosa Paz, uno de nuestros anchos, estuvo un minuto afirmando que Rogelio Frigerio fue ministro de Producción. Cuando vos fuiste ministro de Producción, Rogelio Frigerio, no pudiste aplicar ni el Fondep, ni la línea de créditos a tasa subsidiaria, porque fuiste parte. Está bien que ahora te quedas a despegar de Macri, pero fuiste el ministro de la Producción. Sí, sí, sí. Pero no puedo creer que una persona que fue ministro de la Producción, de quien destruyó el sistema productivo de la Argentina, tenga la credudad de decirme que no hay empresa en Entre Ríos que crea realmente que está mejor cuando vos eras el ministro de la Producción de la Argentina. A ver, Frigerio, yo no fui ministro de la Producción. Luego, una periodista de la Nación demostró que a veces son como C5N, pero al servicio de Juntos por el Cambio... ...juntos en 13 distritos, así que los podemos mandar al cielo a estos dos señores que construyeron una alternancia duradera. ¡Infierno! ¡Guau, Máximo Kirchner, mirá ahí cómo arde en el infierno! Y les dejamos para el final la discusión de la semana al legislador marido de Pampita contra el periodista Flavio Azaro. Todos los gobiernos del 55 en adelante nos fueron laudando. Discúlpeme, marido de Pampita, le hago una consulta. No le digas así. No, Roberto, todo lo hacíamos tanto. Es el marido de Pampita, es un elogio que te diga marido de Pampita. Le iba a preguntar al marido de Pampita a qué se dedica. Si es economista es un desastre, porque dijo que el dólar iba a estar a 400 pesos. ¿Verdad a veces que vi que te subieron a Twitter y anotas? ¿Usted es economista? ¿Qué es marido de Pampita? Fue la vez que me... Fue la vez que hubo un jubilear como se llamaba, porque lo quería saludar, entonces me fijé, fíjate, para que... Hola Flavio, le dije cuando... ¡Andá a jugar con el ex de tu mujer al fútbol! ¡No te conoce nadie, monstruo! ¡Sos el marido de Pampita! ¡Para nada más! El día que te deje Pampita te ponés un maxigiojo. Les deseamos a todos un excelente inicio de semana, hasta la próxima. Bueno gente, pueden ayudarnos suscribiéndose al canal, dando un me gusta o comentando algo. O si no, vía Patreon o Mercado Pago. Chau chau. ¡Sos el marido de Pampita! 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 Gracias.